Ha quedado absolutamente evidenciada la unidad y la coherencia de nuestro partido y que la única vocación que tenemos en el Partido Popular es trabajar por y para Melilla. Ya saben que nuestro lema es trabajar, trabajar, hacer y crecer. Trabajar porque es nuestra seña de identidad, el trabajo es nuestra seña de identidad. Hacer porque nosotros demostramos el trabajo con hechos, con gestión. Y estos hechos inevitablemente nos llevan al crecimiento. Crecimiento que estamos consiguiendo y crecimiento para el cual vamos a seguir trabajando desde el Partido Popular. Nos reunimos ayer para hablar de un proyecto de estabilidad y de futuro. Un proyecto de ciudad que solo es posible de la mano del Partido Popular. Porque es el único partido que otorga esta estabilidad a la ciudad de Melilla. Y también, también quedó probada que nuestra gran motivación es seguir luchando y trabajando con esta finalidad. Tengo que decir, hay que decirlo, la oposición ha hecho lo indecible, ha hecho lo indecible para intentar desprestigiar a nuestro Gobierno y para intentar sacar a nuestro presidente del juego político. ¿A nuestro presidente? ¿Por qué? Pues porque es el mejor candidato que podíamos tener. Y Juan José Inbroda es el mejor candidato porque nadie defiende ni siente Melilla como lo hace él. Y esto lo sabe la oposición. Y les pesa, les pesa porque ya han pasado cuatro años, han pasado cuatro años, no han hecho su trabajo. Han centrado todas sus energías, como digo, en intentar desprestigiar al Gobierno y en intentar sacar a Inbroda de la ecuación. Y no han conseguido absolutamente nada. No han conseguido absolutamente nada. No me cabe duda de que desde esta fecha hasta el 24 de mayo continuarán con esta campaña de desprestigio. No me cabe la menor duda. Igual que estoy plenamente convencida de que los ciudadanos el próximo 24 de mayo renovarán su confianza en el Partido Popular. Así como he dicho, unos de la oposición se han dedicado única y exclusivamente a injuriar y a calumniar al Gobierno. Estoy refiriendo fundamentalmente a los señores de Populares y Libertad. Esto no es política. Eso no es hacer política. Ni es lo que quieren ni es lo que necesitan los ciudadanos. Por eso ustedes no van a ganar. Otros se dedican a intentar vendernos, a intentar encatusarnos, a intentar introducir en nuestras cabezas promesas vacías. Haciendo un ejercicio meritorio de amnesia. Me estoy refiriendo a los señores del PSOE. Aquellos que gobernaron hace cuatro años, destruyeron el país, destruyeron el empleo y destruyeron las oportunidades de los jóvenes. ¿Quién se va a creer los cuentos que nos cuentan los socialistas? Ellos que dejaron 12.000 parados en la ciudad de Melilla, que no pusieron ni un solo ladrillo. ¿Quién se los va a creer? Está claro que son los mismos perros con distintos collares. Por eso no van a ganar las elecciones. CPM, ¿qué voy a decir de CPM? Como siempre sigue sumido en la incoherencia, sigue sumido y circunscrito al discurso de la demagogia. Ya lo hemos visto con el tema de los colegios electorales. Un tema donde han ido de la mano con populares en libertad. Un tema en el que el Partido Popular no tiene ninguna responsabilidad, no ha tenido ninguna participación. Es una iniciativa que el Partido del INE, como bien saben, que se ha hecho por motivos de accesibilidad. Y que además solo han comentado parcialmente, porque son muchos más los centros que se han visto afectados por esta reestructuración. Pero claro, para hacer demagogia solo se comenta lo que interesa. Decir que aquí lo importante es que todos los partidos deberíamos de estar unidos para que no haya ni un solo ciudadano que no pudiera ejercer su derecho al voto. Al voto libre y sin obstáculo alguno. Todos deberíamos de velar por eso. Y esto no es lo que está haciendo la oposición con este tipo de discurso. Lo último de CPM, lo último, las declaraciones que realizó en el día de ayer, es acusarnos al Partido Popular de comprar votos y otras barbaridades. Una absoluta barbaridad. Yo le recomiendo al señor Abert-Cham que se reserve sus especulaciones, que se reserve sus insidias y sus desvaríos. Que se los reserve. Porque entiendo que no querrá que volvamos a emprender acciones judiciales. Entiendo que no querrá que recaiga sobre su persona una nueva condena. Ya saben que recientemente le condenaron a pagar una indemnización a Miguel Marín de 18.000 euros. Y da la impresión de que quisiera repetir. Así que deje de difamarnos. Deje de decir barbaridades. Y díganos quién lo está financiando. Nos consta que se está moviendo mucho dinero en su campaña. ¿Quién lo está financiando? ¿Quién le está dando el dinero? Contéstenos a eso. Contéstenos a eso, que es lo que nos interesa. También aprovecho para informarle al señor Abert-Cham y a toda la oposición que nuestros votos, los votos que obtengamos desde el Partido Popular, obedecen única y exclusivamente a nuestro trabajo y a nuestra gestión incesante. A la confianza que en definitiva tienen los ciudadanos en nosotros. Y a ninguna causa más. Los especialistas en juegos sucios son ellos. Precisamente, el señor Abert-Cham está procesado y nadie le libra de este procesamiento por el caso del voto por correo, junto con otros miembros del Partido Socialista. Pero además, a colación de este tema, también les recuerdo que en agosto de 2011, 27 miembros del CPM denunciaron al Partido Popular por motivos similares. Nos denunciaron. ¿Y qué creen? Pues de esos 27 denunciantes, hoy son 27 procesados. Así que creo que se evidencia claramente quién es aquí el que no respeta el juego democrático. El juego libre y democrático. Creo que se están retratando perfectamente. Por eso, absténgase, porque no vamos a tolerar más calumnia de su parte, ni de ninguna otra. Lo he dicho muchas veces. Hay un bloque en la oposición liderado por Coalición por Melilla. Y lo voy a decir cuantas veces sea necesario. He dicho también que votar a cualquier partido que no sea el Partido Popular es votar a Coalición por Melilla. Se ha intentado desnaturalizar mis palabras, hacer demagogia y se han hecho valoraciones absolutamente retrógradas con mis palabras. Yo lo que estoy diciendo es una obviedad. El partido mayoritario de la oposición es Coalición por Melilla. Y las encuestas no avanzan que esto haya variado. Por tanto, ¿a quién le cabe duda de que Coalición por Melilla no se uniría con el Partido Socialista? ¿Ya acudieron a los comicios de 2011 en coalición? ¿Y a quién le cabe la menor duda de que Populares en Libertad no se uniría a este bloque para ir contra el Partido Popular? ¿A quién? A nadie. A nadie. Está claro que están haciendo una campaña conjunta. Que forman un bloque y que ese bloque está liderado por Coalición por Melilla. Y le pese a quien le pese lo voy a repetir. Y no votar al Partido Popular y votar a cualquier partido de este bloque es votar a Coalición por Melilla. Y los ciudadanos tienen que saber lo que están votando. Y para eso estamos nosotros, para decírselo. Y al margen de este juego sucio, también le adelanto que este bloque no va a ganar las elecciones. Lo decía al principio. Nosotros somos los que representamos el trabajo, los que representamos las acciones en positivo. Los hechos, la gestión y el crecimiento. Ha sido precisamente el Partido Popular el que ha dado respuesta a uno de los problemas endémicos de nuestra ciudad. El problema de los transportes. Ya se anunció ayer en el acto que tuvimos. A partir del lunes ya van a poder recoger los ciudadanos los bonos de 30 euros para viajar en avión y 16 euros por vía marítima. Además, tengo que decir que el PEC va a abrir en un horario especial, en horario de tarde, de 5 a 7, para aquellas personas que no pudieran acudir en horario de mañana. De esta medida, como saben, se van a beneficiar jóvenes, se van a beneficiar mayores de 65 años, parados de larga duración y pensionistas por jubilación. Bueno, hemos traído el mejor contrato marítimo y esta batalla la hemos hecho solos. La hemos hecho solos. No solo es que no hayamos contado con el apoyo de la oposición, sino es que se pusieron en contra nuestra. Y se pusieron en contra nuestra en algo que era evidentemente beneficioso para Merilla. En algo que implicaba mejores barcos, que implicaba mejores prestaciones, mejores precios. Y se pusieron en contra. Por eso digo que en su afán de ir contra el Partido Popular han sido capaces de ir contra los melillenses. Me parece poco digno, poco digno, esta oposición que tenemos. Que no es seria ni irresponsable. Ellos deberían sumarse para velar por el mejor interés de los melillenses. No lo hacen, no lo hacen. Tienen una actitud incoherente y contraria a los intereses de Merilla. Por eso, el partido que mejor se identifica con los intereses de los ciudadanos, el que mejor responde a las demandas de los mismos, es el Partido Popular. Otro hecho es que, tal y como anunció Daniel Conesa, se van a poner en marcha unos planes de empleo que supondrán la creación de prácticamente 500 puestos de trabajo. 500 puestos de trabajo. Y otra cuestión que también anunció nuestro presidente ayer es que, de forma inminente, se va a adjudicar el contrato de ampliación del puerto. Esto es fundamental para crear empleo. Para crear ese empleo que tanta falta hace en nuestra ciudad. Para crear un yacimiento de empleo que el Partido Socialista no trajo cuando gobernó porque no quiso. Repito, nosotros representamos hechos, representamos gestión, acción en positivo, crecimiento, mientras que la oposición solo nos vende en frases hechas, ideas redundantes y puras utopías. No tienen un proyecto de ciudad y yo creo que ni ellos mismos saben lo que están proponiendo. Por eso, no ganarán. Y por estos mismos motivos, la única opción de futuro y estabilidad que hay en nuestra ciudad la representamos nosotros, el Partido Popular.